Bueno, ayer fueron las pasos. El tema del día sin duda es... El tema del día, de la noche, de la semana, de la tarde, de la tarde. El tema del día ya es el dólar y los precios. Las pasos fue el tema de ayer, hoy ya está que arde. Números impresionantes. No habrán esperado ni siquiera por el candidato Fernández, ni siquiera por la dupla Fernández-Fernández. Ahí estamos viendo en pantalla. 47,65 Alberto Fernández, 32,08. 8,22 para La Baña. Números que si esto hubieran sido las elecciones definitivas, si hubiéramos estado en octubre, claramente Alberto Fernández sería ya el nuevo presidente en una situación que es realmente muy difícil de remontar ya para el gobierno. Y los encuestadores que se pongan en una verdulería. Prendiste a los encuestadores que se pongan en una verdulería porque le erraron mal. El último tiempo uno sabía para dónde iban a ir los resultados y todo, ahora con muchísima diferencia. Bueno, Lámen se hizo una buena elección también. Digo, obviamente hay que esperar octubre, pero claramente esto habla de lo que está pidiendo a gritos el pueblo. El tema de qué es lo que pasa de ahora en más, qué es lo que pasa hasta octubre, no nos suelten la mano. Bueno, lo que pasa es que el dólar es muy grave porque el dólar que el viernes había cerrado, 45, en Banco Nación terminó cerrando a 55, 10 pesos más. Pero el tema en un momento llegó a las 11 de la mañana que estábamos en la City, llegó a 60 y algo. 61 Banco Nación. Sí, sí. El dólar que se estuvo operando a 65 hasta que el gobierno empezó a intervenir, a vender y a mover algunas cuestiones para que fuera para atrás. Y a subir la tasa de interés que después nos repercuten el pago de la tarjeta de crédito, el pago del crédito UBA, digamos, todas las deudas que tengamos. El problema es que esto de la inflación que lamentablemente los argentinos estamos acostumbrados empieza a repercutir en la economía de todos. Bueno, ya se está. La información que tengo es la siguiente. Ayer, ayer a la tarde, cuando empieza la versión que Alberto Fernández le sacaba una gran diferencia a Macri, o sea, todavía no había empezado a laburar Smartmatic, la famosa empresa, y ya estaba la versión que ganaban por amplia diferencia, sabían los dueños de los supermercados de las fábricas que hoy se venía un dolarazo. Entonces, ¿qué hicieron? Ayer a la tarde, los supermercados empezaron a remarcar los precios. Una locura. No esperaron a las 10 de la mañana de hoy que abriera el dólar para remarcar. Porque recordemos que la mayoría de los productos que se venden en el supermercado tienen algún componente en dólar. Bueno, pero esto repercute directamente en la economía de la casa de todos. De todas las argentinas. Y ni hablar el tema de los electrodomésticos. Esta mañana, mientras recorrí a la City para hacer el tema del dólar, bancos y casas de cambio, aproveché para recorrer las casas de electrodomésticos. Sí, todo colapsado. Los bancos explotaban. Bueno, los bancos en línea, el home bank, no se podía entrar a ningún lado. Digo, la gente está preocupada. Todavía falta para octubre, falta para diciembre. El tema es la diaria. Se nos hace cada vez más difícil. Digamos que es un día con muchas expectativas. Se está esperando la palabra del presidente. Bueno, habló María Eugenia Vidal. Habló María Eugenia Vidal hace un ratito, dio la conferencia de prensa. A las tres y media de la tarde comenzaba la reunión de gabinete del presidente Mauricio Macri. Y se esperan medidas. La verdad es que las medidas se esperaban a las nueve de la mañana, antes de la apertura de los mercados. El gobierno decidió reunirse al cierre, justamente, de la jornada con movimientos financieros para entender el impacto y comunicar las medidas. Pero necesitaban entenderlo. No lo habían entendido ayer. Bueno, ya se fueron a dormir temprano. Medio que ya lo hemos entendido. A ver, fue un gran error del discurso de Mauricio Macri. El vayanse, ahora vamos a dormir. No había un dato oficial todavía. Ellos estaban trabajando con los datos de los fiscales. Lo cierto es que hubo una reunión de gabinete en Costa Salguero, después del anuncio, en un gobierno que estaba absolutamente golpeado y reconociendo la derrota. Les cuento lo que pasaba hoy con las casas de electrodomésticos. Imaginate... Perdón, en un ratito va a hablar Macri, así que seguramente lo vamos a tener en vivo. No había precio. ¿Cómo no había precio? No había precio en los electrodomésticos. Decía, por ejemplo, heladera, lavarropa, lo que quieras, de electrodomésticos. Decía, en este producto descuento, por ejemplo, en un producto caro, como es un lavarropa, o una cocina, decía, descuento de 4.000 pesos. Pero no se sabía cuánto costaba. Sí, pero y si lo querías comprar, ¿cómo era? Y si no, en muchos lugares figuraba el cinestock. No te dejaban. O ahora 12, ahora 18, pero no sabías el precio. Ayer yo fui a comprar un secador con mi hermana en una cadena en Rosario, y estaba el precio, claro, todavía no estaba el dato, pero era cerca de las 6 de la tarde, guarda. Y ya esto se empezó a hablar... Bueno, los resultados se supieron muy tarde también. Y tenían las cosas el precio, pero sabés que con el correr de los minutos empezó todo el desbarajuste. Y ojo con los especuladores, ¿no? Ojo con los chantas de siempre, con los grandes empresarios. Con las labios argentinas. Que circulan con esto. Ojo. Digo, yo estoy haciendo una compra, porque mi hija cumple años el sábado que viene, en una plataforma online, de algo que sale hasta hoy a la mañana, 900 pesos, no la terminé de comprar, y ya está publicada en 1150. Sí, una locura. Entonces digo, ojo, es un pedacito de madera pintada, no tiene ningún componente. Bueno, está en aprovechamiento, como decía recién. El problema es los que tomaron deudas en dólares, porque los insumos son en dólares. Y el tema es el que quiere sacar tajada de lo mal que le estamos pasando también. Pero las pequeñas y medianas empresas que tomaron deuda en dólares, porque los insumos son en dólares, están en un gran problema en este momento. Bueno, los que hemos sacado un crédito UBA, no solamente para la vivienda, los que lo sacamos para el auto. Para el auto, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, yo saqué un crédito el año pasado, en febrero del 2018, sacó un crédito para comprar, para cambiar un FIAT. Tenía un FIAT y lo cambió por otro de un modelo nuevo. Entregué mi auto, además de entregar mi auto, puse plata en efectivo que me habían prestado, y pido un crédito UBA de 100.000 pesos. Empecé pagando una cuota de 7.000, y ahora estoy pagando una cuota de 21.000. O sea, tres veces más. En una palabra, y me quedan todavía un año y medio. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas cuotas te quedan? Compré un FIAT y voy a terminar pagando una Ferrari. Pero perdón, perdón, disculpame, no es para atacarte, pero ¿a quién se le ocurre sacar un crédito de esos para el auto cuando sabíamos cómo venía la cosa? Porque nos habían dicho que el UBA, pero hace un año y medio. Bueno, fue hace casi dos años, claro. Empecé a gestionar en enero. Pero a vos a los pocos meses, yo me acuerdo que esta situación me la contaste, a los pocos meses que estabas pagando casi el doble de la cuota. Bueno, y te va aumentando todos los meses dos mil chesos. Y ahora, ¿y hoy qué pasó? La tasa de interés en un momento estaba a 75%. Una locura. ¿Y qué va a pasar ahora a partir de toda esta situación? Porque si venías así antes... Yo tengo tres laburos. O sea, tengo tres laburos. Y mi hijo va a la escuela pública, no tengo... Pero la realidad es que la gente que tiene el UBA está asfixiada, porque el gobierno le dio un salvataje, un principio de salvataje, al que sacó UBA para la vivienda, obvio. Bueno, ahora... Pero la verdad es que el UBA no sabe. Esto se traslada hoy en día a la leche. Hay una diaria que es comer, chicos, claro. Al supermercado. Claro. Bueno, el tema es ese. ¿Qué es lo que pasa con los alimentos? No, terrible. Porque desde ya te digo, por ejemplo, la leche tiene un componente en dólares, que no es la leche, obvio, porque las vacas son argentinas, pero el saché. Claro. O sea, cualquier cosa que compras en el supermercado, sobre todo el packaging, tiene un componente de dólares. Pero tienes razón, Tatiana, el componente más visible en dólares se llama viveza, porque se están aprovechando, ¿me entendés? Y lo repartiendo en el mambo diario. Cuando hoy veíamos el dólar a 65, no quiere decir que ya estaba claro en el mercado que el dólar tenía que valer 65, o 58, o 63. Era la forma de los bancos y de las casas de cambio de no vender. No querían vender y no pueden frenar la venta. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen a un precio disparatado para que la gente no quiera comprar. Ahora, ¿hay gente que iba a comprar? No puede, básicamente. Hay precios. ¿Hay gente que ha ido a comprar dólares? No, no viene. ¿A quién se le ocurre? Yo estuve toda la mañana en la City. Estuve desde las 9 de la mañana hasta que vine para acá. No había, las casas de cambio estaban vacías. Y había casas de cambio que tenían dos precios para el dólar, de locos. Vos sabías la comparativa de un banco al otro y variaba hasta en 6 pesos. De un banco al otro era una locura. Yo venía manejando de Rosario para acá, que estuve... Perdón, pero hoy las páginas colapsaron. 50, de ahí a 58, después 62, digo qué es esto. Está bien, perdóname, pero sí. Las páginas colapsaron porque la gente compraba. Y la gente compraba desde ayer a la noche con las aplicaciones que hay que te permiten comprar a un valor más caro. Ya se especulaba, después de que habló el presidente Mauricio Macri, con cuánto iba a estar. Pero, ¿quién es la gente compra? Estaba cerca de 50. Siempre hay vivos que en estas situaciones ganan. Sacan cargas. Y todo bien, el dólar hoy ya no va a volver a 45, con lo cual el que ayer compró a 48 terminó ganando. Disculpenme, ¿eh? Sin laburar, sin laburar ganó. No movió un dedo y ganó plata. Se va a venir en la nafta, se va a venir en los combustibles. Eso impacta en el transporte. Y eso ahí se traslada directamente a los precios en el supermercado. Es inevitable. Hoy pasó una cosa muy... Hoy eran los vencimientos de la mayoría de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con la gente que se había endeudado en dólares en las vacaciones de julio? Porque fue a Uruguay, ahora sí, lo fue a Bolivia. Te viene la cuenta... Sí, o mismo las del verano que venían pagando. Bueno, hoy se vencía. Y se venció este dólar. Porque se paga el día del vencimiento. Claro, el día que vence es el día del valor del dólar. Es el día del valor del dólar. No es el día que vos compraste, sino el día que vos pagaste. Entonces algunos salieron de vacaciones con un dólar a 43. Hoy estamos hablando de la clase media que se pudo ir de vacaciones de invierno. Hoy, perdón, pero me preocupa más la gente que no puede ir a comer al supermercado. Que ya venía con problemas para llegar a fin de mes y ahora es imposible llegar a fin de mes. Yo creo que tendríamos que transformar los meses en 15 días. Además, seguramente se vendrán aumentos en los alquileres. Es un desastre. Pensar es un desastre. Es que el aumento del dólar, desgraciadamente, repercute en toda nuestra economía. No es el aumento del dólar, como es la baja del peso argentino. Hay algo de lo que veníamos hablando. Antes de las elecciones también sabíamos, y lo ha dicho Alberto Fernández, que estábamos con un dólar bajo. Que el gobierno, de alguna forma, estaba pisando el dólar a 45 para mantener un clima social y que no impactara en las elecciones. Claramente, si el dólar hubiera estado 60 el viernes, no sé. Tampoco el precio tenía que ser 50. Para Alberto Fernández, el precio del dólar era 52 en la Argentina. Hay que ver cómo se estabiliza esto. Es necesario y urgente que salga hablar el presidente de cuáles van a ser las medidas. Y si el resultado de ayer hubiera sido otro... Es un mix. Vos vas a encontrar a los macristas diciendo que la responsabilidad de esto es que haya ganado Alberto Fernández. Y vas a encontrar a los kirchneristas... ¿Pero tendríamos el dólar que tenemos al día de hoy? Depende. O sea, tenés el dólar a 45, lo tenés con un gobierno que entró con el dólar a 9,50. Pero no a 60. Pero llevó un dólar de 9,50 a 45. Responsabilizar de esto a la oposición, al kirchnerismo... Yo, que no soy kirchnerista, te digo que es una locura. Digo, un gobierno al que las paso le impactan de tal manera que tiene una devaluación del 30%, es un gobierno que es absolutamente inesperado. ¿Cuánto está la inflación? ¿A cuánto llegó hoy? Hoy devaluó un 30%. No, no, no. Esa es la devaluación. No, no, pero los datos inflacionarios van a repercutir sobre todo en la inflación del mes que viene. O sea, en la inflación de agosto que vamos a conocer el dato en septiembre. Pero evidentemente veníamos con una inflación mínimamente en baja que ahora va a subir de nuevo. Imposible. Fue para tomar impulso, retrocedió para tomar impulso. No, no, es de loco lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es la vuelta de diciembre? ¿Qué vuelta le podemos encontrar? Es el tema, digo, falta para octubre, falta para diciembre. Que se revienten los de arriba, que se maten. El dólar hoy lo tenemos a 60 mangos, 59, querés 58, lo mismo. Lo primero que necesitas es un acuerdo entre el gobierno actual y los posibles candidatos presidenciables. Digo, es Alberto Fernández, claramente un acuerdo. Se tienen que juntar. Se tienen que juntar y tienen que decirle a los mercados, señores, tranquilos, acá las obligaciones se van a respetar, no va a volver un cepo, no va a haber un default. Bueno, te estás pidiendo acuerdos, cuando estamos en un país donde una presidenta no puede pasar la banda a otro presidente y estamos en un país donde el presidente que ha estado durante cuatro años nunca habló con la oposición. O sea, la realidad es que nunca habló con el otro presidente. Es imposible. Claro, pero ¿a quién le conviene? O sea, ¿qué va a explotar? ¿Tenemos que esperar que explote todo? ¿A quién le conviene? Pregunto. ¿Fue positivo que ella no salga a hablar en ningún lado? Que todo este tiempo se haya callado. Absolutamente. Fue positivo. Fue la mejor estrategia de Cristina. Y fue positivo que hoy tampoco haya hablado con ningún medio. Se va a mantener esa estrategia. Si le viene funcionando, ¿por qué la cambiaría? O sea, fue positivo que ella no hablara, fue positivo que ella se corriera. Que ayer no estuviera. Ese gesto de grandeza que ella tuvo al dejar a Alberto Fernández arriba y que no tuvo Mauricio Macri. ¿Es un gesto de grandeza? Sí. La reemboliza y la rastra Vidal. De estrategia. Bueno, era de dos cosas. De estrategia. Y además había otro tema que ella estaba con el problema de Florencia, que es muy serio y que es verdadero, entonces tampoco... ¿El de la hija? Sí. ¿La salud? Sí, sí. ¿Está en Cuba la hija? Sí, sigue en Cuba y el problema es muy serio. Sí, pero también ella dejó que Alberto Fernández trabajara, ella se fue en su lugar. Es que si no, no hubiera sido serio. Y él tuvo autonomía. Una vicepresidenta que pone en conocimiento quién es su presidente, o sea, se tenía que correr por estrategia, como bien dijo Necky. Me parece que fue, como decía también Tatiana, la mejor estrategia y le funcionó y se va a mantener en ese plano. Cuando ella habla, enoja a un sector de la sociedad que le da votos a Mauricio Macri. Cuando ella no habla, su caudal de votos ya lo tiene. El tema es que la estrategia de polarizar la elección fue de este gobierno. Entonces la responsabilidad es de este gobierno. Quien jugó a el cuco con Cristina fue este gobierno, polarizó a tal punto que Alberto Fernández logra el 47%, y hoy tiene un escenario prácticamente imposible de revertir. No, no, y no vaya a ser que las... Algunos consultores decían esta mañana que es hasta posible que muchos de los que votaron Macri, como no les gusta votar perdedor, pasen el voto. Tampoco van a... Bueno, son los mismos consultores que dieron las bocas de urna y las estadísticas de la semana pasada. O sea, que nocturno. Y ahí hagamos un mea culpa a los periodistas y dejemos de consultar a esa gente. Yo no... Jamás menciono encuestas porque no les creo. Ayer cuando hablábamos en el chat del programa... Hermoso es el chat. Las encuestas no. Ahora, para. No les creo. Me encantaría mostrarles el chat del programa, pero no lo vamos a hacer. Pero... Yo creo que los encuestadores... Lo que pasa en el chat queda en el chat. Yo no opiné, así que... Perdón. Los encuestadores están garpados. Le digámosle a la gente, porque no lo podemos creer. Los encuestadores están garpados. Por los partidos políticos, por los bancos, por los fondos de inversión. Es decir, no les podemos creer. ¿Pero a quién le conviene que sean tan malos? Lo que pasa es que piensan que instalando a un candidato como supuestamente ganador, la gente va a ir a votarlo. Y la gente vota con el bolsillo, la gente no da mal. El problema ahora es la economía de los hogares, por Dios. Ese es el verdadero problema que se viene con todo. Eso sin duda y no sé cómo vamos a hacer para mantenernos. Que ya está instalado y que se empeora enormemente. Ahora, ¿por qué? Lo pregunto desde la ignorancia absoluta. ¿Por qué Macri no abrió el juego? ¿Por qué Massa se fue con...? ¿Por qué no se unieron? ¿Por qué se quedaron tan solos? Bueno, Macri se unió con Pichetto, que ha sido muy crítico. También le salió pésimo. Hay una crisis dentro del gobierno, una crisis política enorme. Evidentemente, ahí hay algo. Pero Macri no escuchó ni a los suyos. No escuchó a nadie. Pero Carlos Melconián, la Prat-Gay, no escuchó a nadie. Nada más el grupito de Marcos Peña, que ya sabemos que no da para más. Se hablaba de un posible cambio de gabinete. ¿Esto es real? ¿Pero quién va a asumir estos meses? Claro. ¿Qué suficientemente a días en esta situación? ¿Qué nombre fuerte quiere asumir la gestura de gabinete? Siempre hay un roto para un descosido. Pero no necesitamos un roto. Necesitamos un tipo que se venga para que nos saque a la edad. Lo hay, existe, está. Claro, y que necesitas salir de... Y que terminen con dignidad. Para pasar dignamente estos 70 y... Yo escuché un ratito a María Eugenia Vidal y habló muy bien. Hay que ser autocrítico también. Porque también es bueno. Lo que pasó ayer es un gran grito del pueblo, digamos. La gente se está cagando. Está indignada María Eugenia Vidal. Y claro, sí. Indignada, siente que le han... Le ha costado a ella la reelección, la jurada del gobierno. Una mujer que pisaba muy fuerte. Perdió todos los municipios. Dos municipios quedan en la ciudad de Buenos Aires. La reta feliz, chocho de la vida. No, pero no sacó la diferencia que se esperaba. Sí, pensó que superaba el 50. Sí, pero sacó mucho menos de lo que esperaba. Eso es cierto. Pero triunfó, chicos. Sí, obvio. Pero chicos, estamos en un país... Pero con este resultado, perdón, Mechi. O sea, vos tenés que ir a octubre. Triunfó y tenés que llegar a octubre. Y con este resultado, lo pone en jaque también la situación. Lámenz puede crecer. Hay que ver. Y hay que ver qué pasa si hay un balotaje entre la reta de Lámenz. Lo de Kicillof me sorprendió. Y Lámenz también, 32 y pico.